Cuando llegamos a la Junta Departamental, trayendo la voz de las personas mayores, siempre fue la inquietud trabajar en la integración, el compañerismo, la amistad y todo lo que conlleva un envejecimiento saludable. Hoy vemos con buenos ojos que Villa del Carmen, debido a la colaboración y un gracias enorme a Graciela García, podemos tener una casa que sea donado para que en conjunto en el trabajo con la Junta Local y obviamente el Gobierno Departamental podamos tener la casa del adulto mayor en Villa del Carmen. Como sujetos de derecho, los adultos mayores y siempre trabajando también en lo que se había prometido durante el programa de gobierno, era que Villa del Carmen tuviera un centro, un lugar de referencia para las personas mayores, además de la asociación de jubilados, los dos grupos de adultos mayores que allí trabajan y tratar de nuclearlos para mantener obviamente esa salud de la mejor manera. También está en el horizonte, además de este centro diurno que va a tener esta función, es también el llegar a tener un establecimiento larga estadía, un hogar de ancianos como se habla habitualmente. Lo mismo en este orden de cosas, en Carlos Reiles, y aquí vaya el agradecimiento a Felipe Algorta, director de UTE, el cual había una casa de UTE que estaba abandonada en un trabajo mancomunado con el grupo Rosedal de Carlos Reiles. Se logró tener esta casa para que también sea una realidad, así que el agradecimiento a Felipe y al señor Intendente por hacer posible que ya no sea un sueño, sino una realidad este lugar. Siguiendo con el trabajo de los adultos mayores, quiero destacar a todos los grupos que están en el interior profundo, sabido es que la pandemia preocupa mucho de esta población vulnerable y ellos querían estar con la vacuna y tener acceso a la vacuna. Fue un trabajo mancomunado con la gente de la Comisión Honoraria aquí en Durazno, el agradecimiento a Mercedes Huanco que también hizo todos los contactos para que sea también una realidad que la vacunación llegue al interior profundo y no que tengamos que movilizar a toda esa población para llegar acá. No solamente a los adultos mayores, que son los que están haciendo el relevamiento de toda la población, sino también a toda la población en general que pueda tener acceso a la misma. Esto fue un trabajo que lo hemos hecho con el Edil Francisco Baleta y también quiero agradecer a Tatiana Anzola que se movió muchísimo en la localidad de Blanquillo y sus alrededores para que todo esto fuera posible. En otro orden de cosas, quiero destacar el trabajo que hace UPM, que no es solamente el generar esa pastera, sino toda la repercusión social que está teniendo en un flagelo muy importante como tenemos en Durazno que es las drogas. Mucho se ha hablado y fue también dentro del programa de gobierno el decir, bueno, tenemos que tener un centro de rehabilitación, pero para tener ese centro precisamos recursos humanos que estén capacitados. Por eso es tan importante que se realice un curso de capacitación, que se forme personal para que obviamente tengamos la mejor formación y eso, bueno, médicos, enfermeros, asistentes sociales, en fin, todos los técnicos que trabajan para que esto sea psicólogos, para que no sea un abordaje uniforme, sino que esto tiene que ser un verdadero equipo interdisciplinario. Esto se va a estar realizando seguramente ya a partir del mes de abril en la ciudad de Paso de los Toros, donde va a ser a lo largo de todo el año. Y también de la mano con esto de UPM, ha llegado a mi conocimiento una donación muy importante que se han hecho de 120 cámaras para hacer obviamente el seguimiento y la vigilancia del tramo Durazno-Paso de los Toros. Esto conlleva a que sea de carácter grave y urgente debido a que es increíble la cantidad de accidentes que se han ido suscitando en el eje de Ruta 5, con obviamente una movilidad muy importante de vehículos de gran porte, ni que hablarlos de madera, pero además todos los vehículos que conllevan y llevan gente y pasajeros de un lado a otro. Y consideramos que es fundamental que esto se le dé un trato urgente para poder solucionarlo a corto plazo. Pido que estas palabras pasen al señor Intendente, al señor Jefe de Policía, al Ministro del Interior, a las autoridades de UPM y también al Presidente de la República. Y en último orden, bueno, agradecer el movimiento que se ha hecho en la localidad de San Jorge con la doctora Virginia Álvarez y el trabajo también coordinado con Martín Vidalín para que pueda llegar la odontología a través de ACE y de la red de atención primaria a esa localidad. Felicitar a ACE también por el convenio del Hospital Durazno con el Correo para que personas mayores de 65 años, oncológicos y pacientes que están en cuidados paliativos tengan la medicación en su domicilio. Es un logro muy importante que evita aglomeraciones y obviamente va a facilitar muchísimo. dándole más apoyo al equipo de cuidados paliativos del Hospital Durazno que necesita todo el abordaje y todo el apoyo posible.